Habrá un momento dado en que el pueblo querrá colgarlo de los pies. La Fiscalía del Supremo investiga si hay delito en esas palabras de Santiago Abascal, refiriéndose a Pedro Sánchez, que hizo una entrevista a un diario argentino. El PSOE presentó una denuncia porque considera que incitan al odio contra el presidente del gobierno y que atacan al pensamiento socialista. La Fiscalía ahora tendrá que decidir si presenta una denuncia ante el Supremo.